Esta canción pues es un cover de una de las, no por poco verdad, sino que por mucho una de las mejores bandas de rock, Cristiano Cancuete Humano, y pues esperamos les guste y pues con mucho cariño para todos ustedes, ¿verdad? Muy bien, esto se llama Amor Sin Final, si se la sabe, cántela. Amor Sin Final Un amor que fue el sí Me amaste primero desde mucho tiempo atrás Me diste la vida, te envió de fuerte Y no te sé que de tu amor Me diste la vida, te envió de fuerte No te dejaré, te dejaré de ti Amor, eres tú Amor Sin Final Y no te dejaré, te dejaré de ti Amor Sin Final Y no te dejaré, te dejaré de ti Y no te dejaré, te dejaré de ti Y no te dejaré, te dejaré de ti Amor sin final Amor Sin Final, si eres tú Amor Sin Final, si quieres de tu amor Y no callaré Eres tú Amor Sin pena Bueno, esta noche A nosotros está Uno de los grandes El señor Jorge Rosales Y queremos invitarlo a que Venga acá y nos acompañe A cantar esta canción Así que, nos doy un fuerte aplauso Y con otro rock En Guatemala Qué sorpresa Que salga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.